Tenemos a don Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Buenas noches. A ver si se ha agachado usted un poquito porque se ha salido del plano. Sí. A ver. Un poquito para atrás. Échese un poco para atrás. Ahí, ahí. Ahí. Don Fernando, ¿qué opina usted de estas palabras del señor Lamán? Y sobre todo, ¿qué opina de que no estén ya los pactos definidos entre el Partido Popular y Vox en diferentes comunidades autónomas? Jesús Ángel, antes de dar mi opinión, si me parece, o sea, perdón, si te parece, me gustaría felicitarte por esta extraordinaria iniciativa que has tenido de entrar en directo de lunes a viernes con Distrito TV y con tu programa El Mundo al Rojo, porque creo que ha sido todo un acierto y que va a ser un éxito sencillamente arrollador. Sé que es un esfuerzo, pero creo que vas a acertar de pleno y te tengo que dar desde aquí la enhorabuena, Jesús Ángel. Pues muchísimas gracias, Fernando. Sabes que tú también formas parte de este grupo, con tu cadena hermana. Y este éxito también es un éxito tuyo. Bueno, es sobre todo tuyo de tu tesón, tu tenacidad y tu visión como gran comunicador que eres, Jesús Ángel. Bien, si te parece, bueno, lo que opino, lo digo además en el vídeo que colgamos en nuestro canal de YouTube, en el periscopio el otro día y que ha circulado por Twitter de una forma absolutamente masiva, y también por YouTube, por supuesto, pero porque es un disparate. Nosotros lo calificábamos, Jesús Ángel, como la mayor barbaridad, o sea, la frase o la intención más antidemocrática que se ha conocido desde la democracia en todos estos años. Es decir, es que no puede haber algo que sea más ultrasectario y más antidemocrático que un Parlamento que cuenta con 67 diputados, que la mayoría absoluta la conforman 34 diputados, decir, bueno, pues voy a gobernar yo, va a gobernar el Partido Socialista, pero lo que vamos a hacer es reducir el Parlamento de facto a 60 diputados, quitando a los siete diputados de Vox y dice que no los quiere nadie y le dan un cerrado aplauso. O sea, yo creo que esto es casi lo peor, es decir, le dan un cerrado aplauso cuando dice que hay que eliminar y hacer desaparecer del Parlamento a siete diputados que no los quiere nadie, olvidando que al menos los quieren 73.567 aragoneses, que son los que han votado a Vox y lo han convertido en el tercer partido de la comunidad. Por lo tanto, algo más antidemocrático ya no se puede ser. Yo creo que hasta podría rayar algún tipo de ilícito, porque es una barbaridad absoluta y total, producto quizás de la desesperación. Lambán ha gobernado ya durante dos legislaturas, ha habido maniobras, ha habido adjudicaciones, ha habido historias muy polémicas, que todo el mundo conoce, de Javier Lambán. Yo creo que tiene el auténtico pánico que Vox pueda entrar en el gobierno de Aragón, en el Pignatelli, y que, bueno, pues que se les ocurra a lo mejor levantar alguna alfombra, ¿no? Pues, don Fernando, iremos viendo precisamente a ver cómo va este tema, porque, lógicamente, como muy bien usted ha dicho, la ciudadanía ha hablado, y ha hablado claro, y lo que quieren son gobiernos de centro-derecha y no otras alternativas que no coinciden con lo que ha decidido la mayoría. Don Fernando, seguiremos informando de este tema y, sobre todo, darle la enhorabuena por ese vídeo que usted ha hecho viral desde su televisión, desde nuestra televisión hermana. Muy bien, muchas gracias. Y apunta esto Jesús Ángel, en Aragón va a haber acuerdo PP-Vox. Bueno, pues lo apuntamos, don Fernando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias.